La telenovela Amor en Custodia, ahora con el título Amores Verdaderos, donde Erika Buenfil interpreta a una, también mi lady, a una dama, que un día la quieren matar, un hombre, la libra de la muerte, que es Eduardo Yañez, y ella lo convierte en su guarro, ¿no? Y luego eventualmente se va a tirar al guarro, ¿de dónde se trata esta trama, no? Este, ¿qué cosa? El tema de la telenovela va a ser la del guardaespaldas de Whitney, Houston. El nivel actoral que vemos en los promos, te revela el horror que vamos a vivir. ¿Por qué no rescatan mejor eso? Yo pregunto, ¿no? Hemos hablado muchísimo de actuaciones, siempre hacemos como un poco, así como, no sé, un poco de análisis. En esta telenovela, de verdad, yo no sé si porque lleva este protagónico, Erika Buenfil, es una lección de actuación de los ochentas, Horacio. O sea, en el tráiler nada más, este rollo como muy afectado, ¿no? De, ¡no te vayas! ¿No? De verdad, no se cree mucho, yo siento que la actuación ya debería de ser otra cosa, obviamente no este rollo naturalito que tampoco nos gusta. ¿No es lección de mala actuación de los ochenta? Porque tú ves a Beth Davis en cualquier película de los cincuentas, en los sesentas, y sigue siendo una actuación convincente. Tú ves a Vivian Lee en lo que el viento se llevó, o a Clark Gable, y siguen siendo maravillosas actuaciones. No, de las telenovelas mexicanas de los ochentas. Pero siempre fueron malas, malas. Erika Buenfil, con el respeto que me merece, nunca soy una buena actriz. Eduardo ya no tendría por qué ser una actora. No tendría por qué, en qué momento tuvo una toma de conciencia y se convicción en Bancroft. No actuaba porque estaba en el Actors Studio. Sí, exactamente. Llevaba ocho años en el Actors Studio y regresó. Llevando del método. ¡Que pase la Superman! ¡Bravo! Dos cosas me tienen así, mira. ¿Qué? Usted comenzó el reality La Isla a través de TV Azteca. Pilar Bolívar, ¿qué te pareció este reality? Este reality que son tres equipos, las celebridades, los famosos y los desconocidos. Cada equipo está integrado por seis personas, ¿verdad? Y van a estar sobreviviendo en una isla. Aparte de todas las pruebas que les van a poner a cada uno de los equipos. La producción no me parece mala, me parece que las tomas están bien. Están bastante bien diseñados estos concursos, ¿no? Ahora, entre las personalidades, yo me quedé un poco fría porque no conocía a muchos. Y entre las celebridades, tampoco conocía casi a ninguno. Pero de los desconocidos, sí. De los desconocidos, sí. De las celebridades, ¿sabes cómo yo reconocía a las celebridades? Por los silicones. Era así de, silicones, silicones. Famosa, famosa. ¡Celebridades, celebridades! O sea, la verdad, creo que no está mal producido. Me parece que tiene cosas interesantes. Y el conductor está muy raro, ¿no? Sí, pero por fin logran poner algo de comedia importante en el 7. Algo divertido, chistoso. El sentido del humor es muy bueno. ¡Señor! Pero es de verdad. No, lo más chistoso de todo fue cuando Juanito, que no sabe nadar, traía sus chalecos algavinas en medio del mar ahogándose, hizo ferrer al equipo. O sea, eso es una joya. Lo más genial es que ese señor era delegado de Iztapalapa en este país. Ese es el problema, esa cosa. Ahora, eso sí es comedia. Sí. ¿Por qué es reality? Ok, ¿es en serio? Las partes más serias cuando... No, no, es en serio. Cuando ellos hablan... Voluntarias. Y los oyes, ¿cómo se perciben a sí mismos? Yo estaba carcajeando. Conduce Alejandro Lucchini. Que parece que le apagan el apuntador. Alejandro Lucchini, que no es conductor. Ay, 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 mire. Me parece muy bien este formato. Funciona en todo el mundo. Es como Big Brother, que sigue siendo un éxito. El formato funciona. Esa prueba de muchas cosas, ¿no? Este... Lo que ocurre es que hay personalidades más entrenadas para estar en este tipo de programas. Y otras no. Y aquí hay varios que no están entrenados. Es lo que yo creo, ¿no? Que es parte de ahí, sí, de que te hacen reír. Yo creo que por eso los incluyen, ¿no? Para que haya chistorete como el de Juanito, que es evidentemente un chiste. No, pero el horror es que era delegado. Este, amor, dolor y...